Cuando partí con las artes marciales fue a los 14 años y esa curiosidad por las artes marciales me llevó a estudiar chino descubrir este nuevo idioma que hoy en día es un idioma muy importante y se ha masificado mucho en el mundo y se transmite claro por el Instituto Confucio y alrededor del mundo. Entonces, claro, el idioma chino me dio la oportunidad para ir a China con una B según la carrera de un magíster en historia antigua de China. Ese magíster todo fue en chino, fui el único estudiante extranjero que estuvo en esa universidad cursando esa carrera. Por otra parte en las artes marciales, en el Guzú, participé en muchísimos torneos internacionales y locales, lo cual pude obtener alrededor de 25 medallas aproximadamente, medallas de oro. Entonces, claro, todo eso el logro, esa trayectoria forjaron el que soy yo hoy en día. Y gracias a la cultura china, al idioma chino, claro, tuve la oportunidad de descubrir lo que realmente era el Guzú y lo que realmente quieren transmitir los chinos, que es esta cultura milenaria.